Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y como da vueltas la vida, gracias al de arriba Hoy sigo pa' adelante y en lo mío ando pila Gracias mi jefito, gracias mi jefita Porque sin usted yo no sería el de ahorita Empecé de mero abajo, desde bien chavalo Y a los 15 años a mi jefe me robaron Un rato me lo guardaron, le cayeron los del CEA Mijo sea fuerte, luego nos vemos afuera Esas fueron sus palabras, difícil olvidarlas Todos sus consejos pa' las buenas y las malas Ahora está de nuevo afuera Mi viejo marcó su tiempo, no se agüita y jefito Sabe que yo me la fleto, junto con mis carnales Y más el mayor, que cuando usted cayó abajo Nunca nos dejó, un chingo de recuerdos que yo tengo de progreso No me olvido del barrio, pero salí sobrepeso Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Mucha gente critica, dicen que ya cambié Yo soy el mismo, solo que me superé A los falsos los quité La razón la saben bien Porque esos solo se ven Cuando llegan los de cien Por eso ya no confío de nadie Aunque les cale cuando me ven por el valle A mi no me daré Yo me la rifé con Ale Si sé que hay paz que se pare La escuela es la de mi padre Ando haciendo feria Y aunque no tengo riquezas Me siento millonario cuando veo a mis dos princesas Y una buena mujer que siempre ha estado a mi lado Como no he de disfrutarlo después de lo batallado Le doy gracias a Dios Y estar en donde estoy Al tío pique por los jales que me dio Me apoya gente grande pero no me gusta hablar Mucho gusto, yo soy ángel y me dicen el cual Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Y gracias a mi padre que tanto he aprendido Siempre ser humilde y nunca presumido En el camino yo sé que he caído Y me levanté y la vida se dio un giro Ahí quedó Especial dedicación para ángel Alias el cuac El flow de Carly Y un saludo bien especial Para su esposa Chantal Y sus dos princesas Un saludo también Para sus carnales Jimmy, Roger y Jonathan Y a la familia Guerrero Y para su sobrino Damián Y para el Chisquis que no puede faltar Saludos para la familia de los Santos Para el Chapo y su familia Y que no te olvides Gaspar y los Úñiga Es cercano